Música 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 ¿Cómo te fue en esta? ¿Por qué? Ahí está mamá en la tele ¿La ves? Música Música Mira! ¿Lo ves, Mon? ¿La estás viendo, Lasse? Danke, Ricardo. Hilda Interviewee. Capri Nuzel. On track. Sarah Schlepper, USA. Yeah, Schlepp. Go. Sarah Schlepper, from Colorado. Go, Mom. Go. 15, 16, first intermediate time. Yeah. Oh, no. 52, 18, second intermediate time. Go, Schlepp, go. Ladies and gentlemen, please welcome Sarah Schlepper, here on South Shrine, with a great applause. Go, Schlepp, go, go, go. 108, 14, this means... Wasp. I'm falling for you. I'm falling for you. I'm falling for you. You're standing in the wire. I'm feeling sad. You're leaving me mad. I'm lost in the silence. Coz you think you'll lie, with another one. It's better for you. Coz you're feeling sad. Este es el de Buena Verde. Viene una vuelta grande, ¿ok? ¿Está bien? ¿No te las canta? ¿No te las canta? Fíjate con la pared en la pared. ¡Bártala, bártala!